Miles de estudiantes regresan a las aulas en la Ciudad de México, luego de más de un año sin clases presenciales y después de que fuera vacunado el 88% del personal docente. Una gran emoción para alumnos como Álvaro López, quien cursa el primer grado en la Escuela Secundaria Teodoro Flores de la Alcaldía Iztapalapa. Ya tenía mucho que no entraba a una escuela y estoy nervioso y emocionado porque la escuela está muy grande. La directora de dicho centro escolar, María Ignacia Carrasco, destaca la importancia del regreso a la presencialidad, en especial para los estudiantes de más bajo rendimiento académico y para quienes la pandemia los hizo desertar. La preocupación era rescatar a nuestros alumnos más vulnerables, los que están en riesgo de repetir el ciclo escolar, alumnos que se fueron a otros estados, alumnos que les dijeron a sus papás no queremos continuar. Según la alcaldesa Claudia Chinbaum, en Ciudad de México abrieron 1.103 escuelas, lo que motiva el regreso a las aulas de 80.000 alumnos y 10.000 maestros. Sin embargo, para varios de estos, como Aurora Barragán, aún no era tiempo para volver, pues las condiciones de bioseguridad de su institución educativa aún no estaban dadas. A nosotros sí nos preocupa esta situación porque, ¿cómo vamos a tener, aunque fuera escalonado, 20 chicos? Para mí ya me parece que es mucho. La misma infraestructura de las escuelas no nos permite tener la ventilación adecuada. Según datos de la UNICEF, la pandemia ha provocado la deserción de al menos 5 millones de alumnos en México. ¡Gracias!